Claro, ¿entendés? Entonces es un poco una locura todo. Es una locura. Pero bueno, se vienen tiempos de cambios. En todo sentido. Se vienen tiempos de cambios. El ballet cósmico ha comenzado. El ballet cósmico ha comenzado, amigos. Impresionante. Es así. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Tú no hiciste nada. Pero si el chat no llega a sacar, el ballet cósmico ha comenzado, voy a estar muy decepcionado. Voy a estar muy decepcionado con ustedes. Porque es un fragmento épico de un gran capítulo simpsoniano. Exactamente. El de los Simpsons. El de Star Trek en los Simpsons que hace una aparición tremenda. Claro, es un capítulo del monoriel que es el capítulo que escribió Conan O'Brien. Es un genio, boludo. No podés escribir eso. No podés escribir eso. El monoriel. Lo amo, ese capítulo lo amo. Es una obra maestra, boludo. Es una tras otra.